Hola, soy Goku, lávense las manos y levántenas para ser una gran Genkidama, denme toda su energía, hagamos esta gran Genkidama para acabar con la pandemia COVID-19, tú también Vegeta, no te quedes en el suelo, levántate, denme su energía, hagamos una gran Genkidama y gritemos un KAM- ¡Suscríbete al canal! ¿Qué veo si es mi archirival el Cell? ¿Cómo puedo dejarlo escapar? Ven aquí, te voy a demostrar que yo soy Goku. Se ve que te diviertes mucho peleando, querido Goku. Ahora puedo comprobar que perteneces a la familia guerrera de los Saiyajin. Parece ser que tú también disfrutas el momento. Con gusto seré tu oponente. Lo mismo digo. Aaaaaa, avalimos chetos. Jalate Yamcha, vamos a darnos un tirito machín. No Goku, soy más fuerte que tú. Deja de aventarme bolitas de energía. Vente Yamcha, no seas cobarde, vamos a darnos unos golpecitos. Ya te dije Goku, estoy ahorita en un nivel arribitivo. Tengo mucho power para desperdiciar. Pero como quieres tu buena madrina, ahí te va a dar a que duermas calientito. Rayos después de estas buenas madrinas, voy a entrenar un poco más hasta el Yamcha me gana no puede ser. Pero traigo buenas noticias, ahora les regalaré un código. Este código te dará dos veces más puntos y velocidad por dos horas así que usa el código sabiamente. Bueno amigos terrícolas pasaremos a canjear ese código. En la parte de abajo, del lado derecho de sus pantallas hay un botón que dice código. Una vez localizado el botón procederemos a dar click. Se nos abrirá esta pequeña ventanita. Aquí introduciremos el siguiente código. Una vez escrito el código, le damos click en el botón que dice usar. Y listo amigos robloxianos hemos canjeado el código con éxito. Ahora si, aprovecha el código, y esto sería todo por el video de hoy amigos robloxianos. Si te ha gustado déjame ese super poderoso likeazo. Si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas, para no perderte ningún código de tus juegos favoritos. Nos estamos viendo pronto, chau. Gracias. 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 Gracias.